Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. La Fiscal General, doctora María Consuelo Porras, manifestó que se ha avanzado significativamente en la lucha contra este delito. Estos logros son un claro testimonio de nuestro fuerte y firme compromiso con la institución con la población guatemalteca y con la protección del Estado de Derecho en nuestro país. El diputado Elmer Josué Valencia Reyes, jefe de bloque Partido Valor, manifiesta la importancia de reformas al MP. Creo que es importante compartir ideas, compartir la información que se tiene acerca de este tipo de fenómenos criminales que están afectando a la población, específicamente el tema de las estafas que se han estado realizando, la usura y demás. Creo que hay unas propuestas de reformas importantes que consideramos prudentes tener esa relación de estar compartiendo las experiencias que tanto el Ministerio Público tiene como estadísticas de los diferentes casos que se están llevando, además de la frecuencia con la cual se reciben. Así que, pues, muy contentos, yo creo que es importante y creo que también es algo que permite construir pues lazos importantes para poder mejorar en temas legislativos que es lo que nos corresponde como Congreso de la República. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.